Hola buenas, estamos en el backstage de FestiCash, estamos con el StripFence. Vamos a preguntarles a los chicos cómo ha ido esta fase clasificatoria del festival y qué les parece que se hagan este tipo de festivales dentro del marco de las fiestas del Carmen de Vallecas. Hombre, bien, bien, ¿no? Las fases se han dado muy bien, porque aquí estamos. La fase de clasificación. La fase de clasificación, cojonudas. Muy bien, además tocarán en el leve. Coño, para mí que soy del barrio de toda la vida, un placerazo y estar aquí esta noche ya ni te cuento. ¿Y qué me parece que se hagan este tipo de festivales en el barrio? Lo mejor que se puede hacer. Ya era hora de que por fin se hiciese algo por la cultura en el barrio, que hacía muchos años que esto estaba muerto. Y ya tocaba que volviera un poquito a la vida todo el movimiento que ha habido siempre en el barrio. Vamos a la pregunta incómoda que se le hace a toda banda. ¿Qué tipo de música hace Electric Fence? Rock and Roll, en general. Hard Rock, Rock setentero, Led Zeppelin, ACDC. Rock sureño. Rock sureño también. Lo que no sale, lo que no sale. ¿Cómo veis el estilo de música que hacéis? ¿Creéis que es un estilo de música que hoy en día está al alza? ¿Es un remember? ¿Cómo veis vuestro estilo de música? ¿Es un estilo de música que aprecia a la gente hoy en día? Pregunta jodida. Hombre, yo creo que a día de hoy no. Sí es cierto que está habiendo un cierto resurgimiento con Rival Sons y todo este rollo, y viniendo un poquito más al lado de la setentera, Airburn y demás. Pero no, hacemos esto porque nos gusta. Si quisiéramos vivir de la música, habríamos hecho reggaeton o alguna mierda por el estilo. Habéis tenido la suerte o la calidad de llegar a la final de FestiCast. ¿Qué diríais a las bandas que os habéis encontrado en el camino, en esta fase clasificatoria de FestiCast, que no han tenido esa suerte, esa fortuna de estar en la final? ¿Qué mensaje les mandaríais? Pues nada, chavales, que al lío, que sigáis, que soy de puta madre. La verdad que el nivel estaba muy bien, el festival muy bien montado, había cervezas y todo. Ha sonado muy bien, está muy bien el festival, ya lo digo. Y a los chavales, pues que sigan a tope y que sigan concursando en este tipo de eventos, y que sigan ensayando mucho y tocando mucho e intentando follar a tope. Pues desde el backstage de FestiCast, ahora mismo están tocando entre birras, dentro de un ratito lo harán Electric Pense, un saludo y agur. Buenas noches, Vallecas! Somos elective friends! ¡Vamos! ¡Vamos! Regres! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 aquí en el FestiCast y ahora estamos con Entrevirras, uno de los tres finalistas y los primeros en tocar hoy aquí en estas fiestas del Carmen. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Estaréis quizás un poco cansados de la actuación? Sí, un poquito. Y el trabajo de hoy, hoy hemos trabajado todos. Pues primero preguntaros vuestras impresiones después de haber actuado. ¿Habéis sido los primeros? ¿De primero la impresión vuestra en estar en un escenario tan grande? ¿Cómo habéis visto la respuesta del público? ¿Un poco cómo os sentís ahora mismo? Suena una nube. Flipante. O sea, ese sonido, esa potencia, esos focos, ese humo cuando tiene que salir todo el personal enfrente, sin palabras, sin palabras. Y en Vallecas. En Vallecas. Yo tenía muchas ganas de venir a tocar aquí a esta fiesta. Muchas. Como vallecanos, tocar en vuestro propio barrio y en las fiestas del barrio seguramente es muy importante. Muy enriquecedor, ¿no? Vaya como vaya, se suele decir. ¿Qué más los demás del grupo tienen que añadir? A mí me gustó mucho la entrega del público. Siempre tienes el miedo de eso, de cómo va a reaccionar la gente. Y yo los he visto entregados. No solo los forofos nuestros, sino en general. Y eso motiva muchísimo. Y nada, encantado con eso. Y luego con el montaje que había, muy profesional y muy a gusto en todos los sentidos. Técnicamente y con el público. No, pues que es un subidote. Subirse a un escenario ahí tan grande, tan guapo, con ese pedazo de sonido aquí. Que te crees que eres los Maiden aquí tocando, ¿sabes? Pues la primera vez que tocas en este escenario. Y ha sido flipante. Y luego la gente que no nos falla aquí del barrio, que siempre están con nosotros. Hay unas máquinas. Los mejores. En Vallecas es lo más grande. Bueno, añadir que más de lo mismo. Ha sido una experiencia para mí fantástica. He tocado muy a gusto con mis amigos en mi barrio, con toda la gente que ha venido a vernos. Con la gente de la organización que se le ha currado muchísimo. Súper amables, súper atentos todo el rato. Si nos faltaba esto o lo otro. O sea, nos han atendido fenomenal desde el primer momento. Se ha notado una gran profesionalidad por parte de todo el mundo. Y luego, bueno, claro, el público súper entregado. Yo, súper, súper a gusto. Y además, en mi barrio. ¡En VK! Hoy, pues vamos a ver al final de este FestiCast si os lleváis el primer premio, el segundo, el tercero. Seguramente, pues aquí todos queremos el primero. ¿A que sí? Hombre, claro. Hombre, hay que decir las cosas como son, ¿no? Bueno, vaya como vaya, habéis ganado. Habéis ganado como experiencia. Y habéis ganado un premio. El primero, el segundo, el tercero. Después del FestiCast, ¿cuál es la trayectoria? ¿Qué camino tenéis después de esta experiencia? ¿Estáis grabando algo nuevo? ¿Tenéis conciertos a la vista? Porque antes, entre birras y no, he escuchado que tenéis algún tema nuevo, que hoy no habéis presentado, pero que se está ahí cocinando a fuego lento. Bueno, contanos un poco qué vais a hacer después de salir de este festival, como ganadores o como segundos o terceros, pero saliendo ganadores, ¿qué vais a hacer? Bueno, pues tenemos en proyecto ahora mismo tres, cuatro temas. El pensamiento de la banda es ahora hacer una pequeña parada a nivel de conciertos. Dejaríamos solamente para algo muy concreto que nos llamaran de algo que hiciera realmente falta a nuestra presencia, iríamos. Pero nos vamos a centrar en hacer esos cinco o seis temas que merecen mucho la pena. Son muy potentes, siguiendo la línea que estamos. Poco más que decir, sí, trabajar en evolucionar un poco, manteniendo nuestra filosofía y nuestro ser. Pero sí, estamos muy ilusionados con los temas nuevos. Ya los oiréis y seguro que os gustarán. Bueno, otra cosa que nos han comentado los compañeros es que, bueno, vamos a hacer un pequeño parón también por el tema vacacional, por lo típico, ¿no? Cada uno coge las vacaciones en un periodo distinto. Y la idea, bueno, si nos quedan dos o tres ensayos antes de coger las vacaciones, pues hacerlos, perfilar esos temas. Y luego a la vuelta de vacaciones, pues hacer más ensayos. Y la idea también de la banda, que yo creo que me apoyan casi todos, que lo hemos comentado y que se les ha olvidado, es grabar una especie de disco o un EP, que ahora está muy de moda, con cuatro o cinco sistemas que veamos los más punteros de la banda, pues para que sea nuestra tarjeta de visita y poder presentarlo en todos los sitios, para que nos llamen para más conciertos y más eventos. Y, bueno, entrevistas en la radio, que además nos encantaría si nos invitáis para finales de septiembre o octubre y podemos llevar un EP grabado con cuatro o cinco sistemas, encantados de llevarlo, de que lo pinchéis en teleca y que nos hagáis una entrevista, incluso en un momento dado, hasta podríamos hacer un par de ideas acústicas. No sé si me apoya el resto de la banda, pero yo creo que sí. Una música bonita. Sí, pues como han dicho ya los compañeros, pues eso, haremos una paradita ahí para trabajar duro, ahí para preparar los próximos vuelos, tener cancioncitas nuevas ahí y hacerlos lo mejor que se pueda. Y en caso de que hoy ganáramos, pues el primer proyecto sería irnos al más cercano y celebrarlo a lo bestia. Vamos, pero de aquella manera. Me he pensado en invertir aquí en camisetas, bueno, un poco mejor. Merchandising. Merchandising entre birras. Está bien, es esta debut. Es muy guapa, seguramente en teleca vais a estar, en Radio Vallecas también vais a estar, ya habéis estado todas las tres semanas, habéis sonado, os hemos pinchado y invitadísimos, vamos. ¿Hay más concursos a la vista también o esto lo habéis hecho porque era un concurso del barrio? Bueno, mucha, mucha visión. O sea, cuando vimos el concurso del barrio no dudamos. De hecho, creo que me parece que lo hicimos dos días antes del cupo, ¿no? No nos habíamos enterado. Y sí, ahora hay por ahí un par de concursos. Los estuvimos barajando y posiblemente estábamos en un principio con proyecto de ir, pero claro, teníamos esto en mente y no queríamos... A ver, queremos dejar algo para lo demás también. Tampoco hay que saturarse, ¿no? Tampoco hay que saturarse, pero bueno, los concursos son una buena forma para darse a conocer y tocar en sitios que quizás no llegas solo, ¿no? No llegas a tocar en la fiesta de otro barrio, por ejemplo, o en una plaza o en un escenario como este. Y entonces, bueno, la experiencia totalmente positiva. ¿Y ahora qué vais a hacer? ¿Cruzar los dedos entre birras? No, no, vamos a ver si... No, entre birras está muy seguro de sí mismo. Entre birras no ha venido pensando en perder ni en nada, ha venido a disfrutar. Pero después de disfrutar, te pones a pensar y dices, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Yo creo en mis músicos plenamente y es potencia. Y he visto como en montones de sitios, gente que no ha escuchado nunca, ¿cómo sonáis? ¡Qué bonito, qué bien! ¿Cómo sonáis? ¡Qué bonito, qué bien! Cuando tanta gente te lo dice, será por algo. Entonces hay que creérselo. Este optimismo yo creo que ya es una... la manga que tenéis, ¿no? Sí, hay que creerse. Sin estrés y sin nada. Ahora disfrutar de lo que queda del concierto y luego esperar el veredicto, qué palabra más... feucha, ¿no? El veredicto final. El veredicto final, pero bueno. Bueno, pero como somos entre birras, lo vamos a esperar como... Entre birras. Muchísimas gracias. Haz para irnos entre birras. ¡De esa forma! ¡Gracias! 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 Bueno, estoy aquí con los compañeros del Gato Mojado que acabamos de escucharles en el escenario en la final del FestiCast y lo primero que les quiero preguntar es, bueno, qué tal ha sido esto de concursar en este festival impulsado por la Mesa de Cultura de Vallecas. Hola, muy buenas. Pues ha sido una experiencia inolvidable, irrepetible, que se lo aconsejo a todas las bandas del barrio o no. Nada, pues eso, oye, ha sido muy bien compartir el escenario con estas bandas tan guays con las que hemos compartido las rondas anteriores. Hemos quedado Electri y Fence y Entre Birras. ¡Extri y Fence! Y nada, muy bien. Y yo como gato mojado, mojado que estoy, he de dar las gracias a todos estos compañeros que hacen posible el rock and roll. Vale, tenemos aquí a mi derecha a Diego, el mapache en el lista. Mira, enfócale, que es muy guapo. Bueno, soy juvenil, ¿no?, del grupo. Vale, aquí... Aquí a la izquierda. Soy el señor. Y yo el medium. Bueno, ¿cómo es hacer otra música, vamos a decirlo así, a lo que se asocia al barrio de Vallecas, muy vinculado con el rock, el punk? Y vosotros habéis venido a romper los esquemas de este barrio y lo estáis haciendo. Recientemente habéis estado en Murcia grabando un disco que espero que salga pronto. ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Nos lo podéis contar un poquillo? Pues ha sido una experiencia bastante... ¿Cómo decirlo? Gastronómica, sobre todo. Hemos comido muy bien, hemos bebido muy bien, no hemos acabado la acequia de milagro. Y nada, a tu pregunta lo que decías de los esquemas y del rock y demás, yo creo que lo que hacemos está completamente vinculado con eso. Creo que el blues, como lo entendemos nosotros, no deja de ser ese sentimiento del que hablaba Leño y esta gente del rock urbano, ¿no? Y así que pues yo creo que en ese caso romperéis que más nada, en todo caso amoldarlos a nuestras inquietudes musicales. Y nada, las experiencias con Santi Campillo, que ha sido el productor de este disco, han sido estupendas. Porque de hecho el tiempo lo dirá, a Rosendo le costó cuando terminó Leño reconocerle como la figura tan importante que soy. Creo que Santi Campillo es uno de esos personajes que dentro de poco todos recordaremos. Y ha sido genial, si no que se lo pregunten aquí a mi amigo Tony Montana. De hecho, la experiencia de Santi Campillo fue acojonante, ¿no? Porque tener a un tío que... Coño, sois tontos. Sois imbéciles, ¿vale? El rollo de haber grabado con un señor que ha significado tanto para el rock patrio, pues es una experiencia bastante acojonante. Y que llegue el tío y que disfrute grabando y que... Es un señor que ha escuchado muchas bandas, ha escuchado mucha música y sigue disfrutando y reconoce que también que le gusta y tal. El tío... Sí, a mí me gusta mucho. No, y puedo decir en primicia para TLC... ¿Cuál es mi cámara? Puedo decir que hago coros en el disco de Santi Campillo. Pero también hago coros en el disco de Gato Mojado, que es igual de bueno. ¿Cuándo lo vamos a tener en nuestras manos ese disco? Pues, no, tú que ya has hablado mucho. Yo creo que él debería decir que lo vamos a sacar en septiembre. ¿Cuándo lo vamos a tener? En septiembre, sí. En septiembre. Vale, ¿y podremos disfrutar de ellos en Vallecas? ¿Os veremos de nuevo en Vallecas? En los mediados o finales. Finales, ¿no? Bueno, compañeros, que os deseo mucha suerte en el FestiCast, que están deliberando el jurado aquí en la pared de al lado. Oye, es verdad que el compañero no estaba desde el principio. Es que he llegado tarde, pero ya estoy aquí. Gracias, gracias, gracias. Bueno, lo dicho, que mucha suerte y que, nada, en un rato sabemos el resultado. Esperamos ver prontos a estos jóvenes por el barrio. Claro. Un saludo a Robertez, el patriarca del punk rock en Vallecas. All right. ¡Viva el Pastruz! ¡Viva el Blum! ¡Robertez! ¡Viva el Blum! ¡Que guay a minich! ¡Cuál punto! ¡Salud! Vamos, 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 vamos! ¡Viva el Blum! instagram.com que te domina Cuando tú la ves y ella te mira 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 Me enamoré de la incertidumbre Esa manía mía de vivir en las nubes Pero afuera ya nadie nos espera Afuera no hay esperanza Me enamoré de la incertidumbre Me enamoré de la incertidumbre Esa manía de la incertidumbre Me enamoré de la incertidumbre Deja de la incertidumbre Me enamoré de la incertidumbre Me enamoré de la incertidumbre Me enamoré de la incertidumbre Buenas noches, estamos aquí en la incertidumbre Me enamoré de 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 la incertidumbre simples, era disfrutar de una noche maravillosa y tocar También decir que hay un montón de barrios yo que sé, por ejemplo Carabanchel ya que estamos aquí, decir que tenía una iniciativa parecida que era el FestiCa, ¿no FestiCas? Desde hace bastantes años y tantos otros barrios, yo que sé por ejemplo el distrito de Barajas y algunos otros, también tenían concursos parecidos, o vamos darle pie a los chavales del barrio a poder enseñar su música y me parece que hacerlo en Vallecas era el momento que tocaba Muchas gracias, vosotros lleváis ya tiempo tocando tenéis un disco en el mercado Las cuentos de barrio que hace ya, ya lleváis dos años rodando con él ¿Qué tal los han ido estos años? ¿Quién quiere hablar? Venga, me toca a mí hablar Pues nada, han sido dos añitos bastante intensos, la verdad Sacamos el disco en 2015 por abril finales de abril lo presentamos en Madrid en mayo y desde entonces no hemos parado de dar vueltas por lo que es la península ibérica que si para arriba furgoneta para arriba para el norte para Berriozar para Bilbao para Barcelona también hemos bajado a Andalucía que si a Trebujena a Sevilla a Málaga no sé la verdad es que bastante bien para ser el primer disco que grabamos y tal pues bueno teníamos idea de difundirlo lo máximo posible salir a tocar pero yo creo que no pensábamos que íbamos a ir a tantos sitios aquí a dar caña y a enseñar nuestro trabajo a que lo vea todo el mundo no solo que se quede aquí en el barrio que esto es una cosa para todo el mundo así que nada muy bien muy bien la verdad es que el resultado del balance es fenomenal y no sé si algún compañero quiere decir algo bueno sobre la sombra del vaso esta noche habéis estado aquí tocando cuatro pero sois un grupo muy grande sois un montón de gente a día de hoy somos seis nos falta en Sergio que está de vacaciones que también tiene derecho el hombre y Rorro que estaba ahora mismo preparándose porque es un DJ además bastante reconocido y pincha de boga y no ha podido venir seis a ver en el acústico esto es una cosa que no hacemos normalmente es muy divertido me encanta personalmente pero el rollo de la sombra del vaso es con Richie con su batería como Dios manda con Sergito dándole al bajo con mucha electricidad y con mucha potencia y con muchos vatios y ahí es como la sombra suena como tiene que sonar estoy de acuerdo menos en la fiesta del Carmen era un espectáculo real hoy también pero otro estilo la música que hacéis tiene es difícil de clasificar es muy potente muy metalera pero además metéis los vientos hay sonidos mexicanos incluso yo diría que algún sonido country es complicado definirla venga me la quedo yo me la quedo yo ahora el Richie tiene que decir algo a ver esto básicamente es un grupo de rock y yo cuando entré que fui el primer viento de la sombra lo tenía muy claro que el papel de los vientos en el grupo de rock tiene que ser una cosa más de apoyo un poquito no voy a decir secundaria pero tiene que tener el protagonismo tiene que llevar las hachas las guitarras el bajo y la batera y eso es lo que tiene que llevar y yo poner color dentro de la medida y si es cierto que tenemos un montón de influencias bueno ya algunos ya aquí vamos ya peinando canas y peinando canas y guardando discos y bajándonos muchos mp3 entonces vamos aprendiendo cositas y desaprendiendo cosas que también es muy importante y se va contaminando y de contaminación voy a dejar aquí a mi Ricardo que cuente de contaminación yo lo primero de decir que un día me preguntaron esta misma pregunta ¿cómo clasificarías tú a la sombra del vaso? y le digo bueno pues rock como decía mi compañero un grupo de rock pero de repente me llega un chico y me dice oye si no te has dado cuenta hay un nuevo término que es mestizaje en plan no es decir todo lo que se salga de un estilo ya marcado ya sea el rock el ska o el punk puro es mestizaje ¿qué estás haciendo? pues como decías que si una ranchera mezclada con punk que si un ska mezclado con rock mestizaje déjalo ahí ahí me dijo esto el hombre y me puse a mirar y dije pues ah mira he aprendido una cosa nueva y bueno también discrepo un poco con él en lo de los que los vientos están aquí de adorno no es decir el grupo son seis personas ahora mismo y hay una trompeta muy potente ahí que marca la diferencia entre un grupo de rock ¿no? como yo que sé un grupo de rock clásico rock en español a un a pues lo que estamos haciendo ahora ¿no? es que el hombre siempre está infravalorándose no no tengo importancia no hombre no para mí la sombra del vaso tiene vientos y yo ya cuando he venido estos ya llevaban ya un montón de años dándole cera ¿sabes? yo lo que no voy a venir aquí es de a ver chavales todo firme es que va a venir aquí el sargento yo se me está ocurriendo una cosa que lo veo muchas veces en las revistas ¿no? que existe el estilo este llaman americana que es una especie de country de folk y no sé qué pues en vez de como hablamos ¿no? de esto del mestizaje en vez de americana vamos a tener que nosotros hacer madrileña ¿no? o sea para mestizos o sea y para hijos de mil leches me parece que a los madrileños no nos tiene que dar lecciones nadie ¿sabes? bueno, bueno sí hay hablando de todo esto hay otro término muy madrileño que es castizaje castizaje ahí está ahí está ya lo tenemos vamos aprendiendo cosas nuevas ya lo tenemos que podría valer otra cosa que que os da personalidad a vosotros son las letras no las dejéis de lado son letras muy de barrio sobre todo la de cuentos de barrio la de la camisa son letras de de vivir en la calle de vivir día a día bueno aquí cabrón maestro sí bueno por la parte que me toca sí a ver pues sí decir que le damos mucha importancia a las letras no nos gusta hacer cualquier canción que sea pegadiza que repita muchas veces el estribillo y que tenga solo ritmo sino que sí es verdad que nos gusta nos gusta que todo tenga un trasfondo un mensaje y luego la letra también va mucho con la música es decir o sea si tú quieres decir una cosa lo importante es que es que lo digas bien y que y que todas las vías vayan al mismo sitio es decir la música va muy en consonancia con la letra y y si es verdad o sea nosotros queremos queremos difundir nuestro mensaje nuestra manera de pensar nuestra manera de ver las cosas y cuidamos mucho como decirlo es así pues sí estas son yo creo que los signos de diferencia y de identidad de la sombra del vaso y pienso que podéis tener una carrera espero que larga espero que se vuelva a ver en Vallecas ahora ya en un día de los buenos de estrella hay un viernes un sábado con aquello petado de gente y bueno ese camino lo pensáis seguir vosotros sí por supuesto hombre a ver esa ilusión siempre está ahí entonces nadie nos la va a quitar esa ilusión ojalá dentro de unos años nos pudiéramos ver ahí como tú dices en un cartel de las fiestas de Vallecas un fin de semana en el escenario grande pero bueno eso son cosas que hoy en día se nos escapan y nosotros ahora mismo pues estamos centrados en hacer nuestras canciones ponernos ahí a tope que si letras nuevas que si a sacar aquí ritmos y juntarnos en el local y y poner todo eso en común y ya más adelante pues veremos si si a la gente le gusta y el boca a boca también hace mucho pero bueno eso son palabras mayores así que está claro que por ilusión y por trabajo no va a faltar ya te lo digo yo es decir tocar o no en el escenario principal o tocar a una hora que como tú dices tocan los grandes o un viernes eso no lo sé pero ilusión y trabajo ten por seguro que vamos a tener pues nada pues muchas gracias y esperamos vernos por por Vallecas y si no por cualquier garito una hora perdida en un día cualquiera ella solo me quedará a mí y yo solo le quedaré a ella la Gracias por ver el video.